Pero quiero darte una sugerencia, güey, que es mucho más importante que cualquier esquema de progresión o cualquier tipo de alimentación que tú practiques. En lo personal, puedo decirte que la clave para que un atleta pueda cumplir un plan y pueda tener resultados radica en la planeación. Y es decir, no mames, ¿a poco planeando puedo llegar muy lejos? Claro, güey. Todos los días tomamos decisiones diferentes. Todos los días estás pensando, si le doy a la izquierda va a haber menos tráfico, si cómo esto va a ser menos rico, si tengo que trabajar aquello, me va a producir esto. Todos los días estamos tomando decisiones constantemente. Si tú le dejas a tu puto cerebro la opción de decidir qué comer una vez que estés en el lugar donde vayas a consumir el alimento, es bien fácil que te desvíes, güey. Si eres de mente débil, planea, estructura. Yo soy incisivo con mis atletas y les digo siempre, planea tu alimentación con un día de anticipación. De esa forma vas a tener tu alimentación bajo control, vas a tener tu macro bajo control y lo único que tienes que hacer es ejecutar el plan. Ya no tienes que pensar, ¿qué voy a comer? No, ya hice mi comida de acuerdo a lo que a mí me gusta. Me quiero chingar una hamburguesa con unas papas y un helado al final. Lo estructuro dentro de mis macros y ya, eso es lo que voy a comer. No llego al restaurante y pienso, ¿qué veo? Y me pongo a ver en el menú. Porque entonces le doy tiempo a mi cerebro de que se ponga a pensar otras variables y otras opciones y me voy a perder en el camino. No, planea y ejecuta. Es mucho más fácil planear a partir de lo que ya plasmaste en una libreta y ejecutar a partir de tu planeación a que ejecutes a partir de la nada, güey. Por eso es que cuando tú vas a un restaurante te dan un menú para que puedas elegir. Ya está plasmado, tú solamente tienes que elegir. Porque si ellos te dijeran, llegas a un restaurante y te dijeran, ¿qué se le antoja comer hoy? Y tú preguntas, ¿qué hay de comer hoy? Lo que quieras, güey, dime. Te vas a perder, güey. Son tantas las opciones, tantas las variables que vas a terminar eligiendo una mamada que probablemente no venga de acuerdo al objetivo que tengas. Entonces, planea. Ya sea que comas en tu casa, que comas en un restaurante, que vayas a salir con tus amigos. Si vas a salir con tus amigos, pues planea. Voy a ir con mis cuates, güey. Voy a ir con mi novia o voy a ir con tu novio o con quien sea. Ya sabes que vas a ir al lugar. Por ejemplo, si voy a ir al cine, ya sé que me voy a chingar unas palomitas y ya sé que me voy a chingar un chocolate. Lo planeo y ya solo voy al cine y ejecuto. No me pongo en el cine a ver el menú. ¿Qué palomitas compro? ¿Y si compro unos nachos? ¿Y si compro esto? No, ya sé. Ya solamente lo pido. Ejecuto. Ejecuta, parte. Si tú planeas, tienes garantizada tu transformación. No solamente en el tema físico. En cualquier índole de tu vida, güey. Planear es la madre del éxito. Si no existe objetivo y planeación, es el cóctel explosivo para que nunca puedas tener resultado. Bebé, ya sabes que si quieres formar parte de mi equipo de material y personalizada, te invito a que me envíes un correo a info. Arroba.corposdecampeones.com O bien visites mi página web www.corposdecampeones.com También en la descripción de este video. Te voy a dejar un link de WhatsApp para que des clic. Y ahí te vamos a enviar toda la información de mi mentoría personalizada. Ya sabes, también mis dos libros. Estar dietas para pendejos donde te enseño todo el método de Corpos de Campeones. Cómo aplicarlo por tu propio pie. Y pasar hambres para pendejos que son 101 recetas increíblemente mamalonas y fáciles de hacer. Altas en proteína y súper bajas en calorías. Lo puedes adquirir desde mi sitio web www.corposdecampeones.com De forma digital para todo el mundo. Y mis suplementos los enviamos a todo México y a Estados Unidos. Todos mis suplementos los enviamos a todo México y a todos Estados Unidos. Bebé, quiero verte en los comentarios. Te amo. Nos vemos en el próximo video. Y tú, el del motor, o eres un hombre. Y tú, el del motor, o eres un hombre. Querido. Gracias por ver el video.